¿Por qué se discute tanto la instalación de IMAEES cardiológicos? Por plata. Todo es una cuestión económica. Pero antes que nada, ¿qué es un IMAE? Son institutos de medicina altamente especializados donde se hacen intervenciones complejas y por tanto más costosas que no la financia el FONASA, sino el Fondo Nacional de Recursos. Hay cardiológicos o de otros tipos. Traumatológicos, diálisis, trasplantes renales o de médula ósea. Los que más se discuten son los cardiológicos, donde se hacen estudios de hemodinamia, angioplastias y cirugías cardíacas. ¿Por qué es un tema económico la instalación de un nuevo IMAE? Porque las instituciones, públicas o privadas, pretenden facturar y es una de las pocas áreas donde tienen autorizado el lucro. Y para hacerlo necesitan tener asegurada determinada cantidad de intervenciones. Allí entra el otro tema en discusión, la concentración. Los seis IMAEES cardiológicos que hay en el país están en Montevideo. El sanatorio americano atiende la mayoría de los usuarios. Le siguen Casa Galicia, el SMI, Médica Uruguaya, Asociación Española y el Hospital de Clínicas. ¿Por qué es un problema que se quiera abrir un IMAE en el norte del país? Porque desde junio de 2016 y por lo menos hasta 2018, rige un convenio en el cual el gobierno y los administradores de los IMAE acordaron mantener los aranceles pasados o incluso bajarlos, siempre y cuando no se abrieran nuevos IMAE. Si se instalara un nuevo instituto, eso supondría repartir la cantidad de pacientes en uno más y que los seis IMAE de Montevideo tuvieran una pérdida económica. En el 2003, el Centro Médico de Salto había presentado un proyecto para tener un IMAE en el norte del país, pero el Fondo Nacional de Recursos aprobó la instalación de un séptimo centro en Montevideo. El Hospital de Tacuarembó también presentó una solicitud para funcionar como IMAE cardiológico en 2014, pero el FNR no lo aprobó. El Hospital de Tacuarembó también presentó una solicitud para funcionar como IMAE.